La asamblea censuró al ex contralor Pablo Selly por incumplimiento de funciones. La votación fue unánime, 136 votos a favor. Cerraron así una sesión de casi 11 horas. Patricio Díaz nos cuenta que es la primera censura del actual periodo legislativo. Hoy Selly ha sido censurado. Otros han sido sentenciados. Otros están en la cárcel. Otros están fugados en el exterior. Y a otros les llegará ya la justicia. Así terminó el juicio político contra Pablo Selly. Con acusaciones y gritos entre la derecha y la izquierda de la sala. Pero fue una sesión de más de 11 horas. Y de puro enfrentamiento. Los primeros fueron entre Selly y sus interpelantes. Viene a referirse a nuestra fuerza política como la mafia. Aquí el único mafioso por su proceder y comportamiento es usted. Que yo soy un hombre de arte. Y claro que me encantaría tener la capacidad de Goya para pintar la miseria de esta bancada. Pero no la tengo. Pero no la tengo. Luego llegaron las críticas entre los propios legisladores. Especialmente dirigidas al correísmo. Esas rosas que fueron ejecutadas en la Contraloría General del Estado y confirmadas y luego desvanecidas en contra de la compañía No Limit. ¿Son de qué contratos? A ver. De los contratos firmados durante el gobierno de Rafael Correa. La corrupción se dio sobre todo en el inicio del Correato. Sobre todo en el caso Odenbrecht. El juicio de Rafael Correa o el juicio de Jorge Glass. Esos juicios se van a caer por absurdos. Esos juicios se van a caer por ridículos. Y siguen defendiendo por la fuerza de las circunstancias. ¿Cierto? O por influjo psíquico. ¿Cierto? Jamás con pruebas reales. Farsantes. A la hora de votar no hubo mayores inconvenientes. 136 legisladores a favor de 136 presentes. Solo faltaba uno. Su silla estaba vacía. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, no estuvo en la votación. Y entre esos gritos y hasta fotos. El ex contralor que se mantiene recluido en la cárcel 4 de Quito. Se convierte en el primer censurado del actual periodo. No podrá ejercer cargo público en dos años. Y las acusaciones del juicio pasan a Contraloría y Fiscalía.